La pregunta es cómo afecta el uso de rúbricas a los resultados que obtienen los alumnos en su evaluación. El primer efecto es, es más difícil que obtener la máxima puntuación. Obtener un 10, la máxima puntuación, es más fácil obtenerlo en sistemas que funcionen de modo holístico, no en sistemas que se basen en muchos criterios aplicados o de modo muy preciso. Cuando el profesor evalúa con más carga de subjetividad de modo global la acción de un alumno, es más propenso a considerar que es perfecta, algunos profesores al menos. Cuando se utilizan criterios más objetivos y que se fijan en detalles muy precisos, obtener la máxima puntuación se complica. El segundo resultado es que también desaparecen las calificaciones más bajas. Hay una tendencia a que los alumnos aprueban más. Esto globalmente puede entenderse como una desviación hacia la media. Este fenómeno se puede explicar desde otra perspectiva. Es sobradamente conocido que los alumnos, las personas, los seres humanos que saben qué se espera de ello, realizan mejor las tareas. Cuando a alguien le explicamos con precisión qué objetivo pretendemos, qué esperamos que haga, la tarea la realiza mejor que si simplemente le damos instrucciones de cómo realizar la tarea. Esto sirve para hacer zanjas, para poner la mesa, para combatir en una guerra, o para estudiar para un examen. Las rúbricas, en cuanto están disponibles para el estudiante, le clarifican qué es lo que nosotros esperamos que él consiga y le ayuda, por tanto, a conseguir lo mejor.